Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Me quedé ayer con muy mal sabor de boca, con una de las cartas que más me gustaba de esta colección, que es Conquista de los Caballeros Liche, y he dicho, vamos a probarla, en lugar de ayer que la jugamos roja, negra, blanca, encarecir Mardu, vamos a quitar el color blanco, vamos a simplificarla, vamos a hacer la Rakdos roja-negra, de modo que puedas ganar atacando de forma normal, o que tengas como segunda alternativa la Conquista de los Caballeros Liche, a ver si funciona un poquito mejor. Así que, a la Conquista de los Caballeros Liche le vamos a añadir pinos típicos, tipo Etali, Engullecarne, Spirexiano, que al reanimarlo en el cementerio entra como la carta de coste 7, y las cartas que vamos a meter de la nueva colección en este listado, que os dejo como siempre debajo del vídeo en la descripción, van a ser cartas como el Dragón Decadente, que va excelente, porque pone fichas de tesoro al atacar, como el Dragón del Puente Dorado, además también te permite jugar, te da un poquito de ventaja a cartas, con su parte de aventura por coste 2 nada más, y luego fichas de sangre para descartar robar, por ejemplo, con la Sibaret de Voldaren, con el Cosechador de Mordes de Sangre, con la propia Truana Encantadora, que también puedes descartar robar, que también puede funcionar de esa manera, la aceleración de mana del Ferrorisco, para poder jugar el Dragón, ya sea Atsushi o el otro Dragón que tenemos aquí, lo antes posible, los pinos ya los hemos comentado, y luego, otra de las cartas buenas de esta colección, que me gusta bastante, es la Vanidad de la Bruja, porque es un 3x1 muy majo, ¿vale? Te deja ficha de comida, te deja ficha de papel de malvado, y además destruye alguna creatura pequeña del rival, una carta excelente, y esta, que es una carta que ya vimos en su momento, cuando hicimos análisis de la colección que iba a ser una carta jugable, ¿no? Es un artefacto típico, de coste 2, y por 2 lo activas, robas carta, descartas, y además creas ficha de tesoro, es decir, no pierdes carta y dejas un permanente en mesa, por todo el morro. Vamos a ver si esta versión roja-negra, esta versión Rakdos, va un poquito mejor que la versión Mardu de ayer, que la verdad es que lo intentamos, jugamos 3 partidas y perdimos las 3 partidas. Fue lamentable. Me he pasado un par de veces en esta colección, en estos nuevos mazos, estas pruebas, estos experimentos que estamos haciendo, porque a ver, estos mazos no tienen por qué ser competitivos, son mazos de prueba, como estáis viendo en los días previos, en muchas ocasiones jugamos mazos que sabemos que van a ir mal, pero que es por divertirnos, por probar las nuevas cartas, por experimentar y ver qué se puede hacer con ellos, ¿no? Qué potencial tienen. Hay algunas veces que hemos perdido y he pensado, pero yo creo que este mazo es bueno, o creo que esta carta se podría aprovechar más, ¿no? Y habrá que investigar, habrá que trabajar en ello, ¿no? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Pues una mano que parece un mazo rojo-negro agresivo puro, o sea, sin más, ¿no? Turno 1, turno 2, turno 3... Bueno, ahora vamos viendo. Desde luego empezamos con Sibarita Boldaren. Segundo turno, como hemos robado el cosechador de mor de sangre. Posiblemente sea una de las mejores opciones. Exilaremos esto como aventura. Primero el rival juega Llanura, Llanura. Y... ¡Uy! Mazo de fichas, probablemente. No es seguro, pero probablemente sea de fichas. Podríamos hacer la Truana y poner una ficha de tesoro para acelerarnos en IntoDragon, pero yo creo que no merece la pena. Vamos a hacer cosechadores de sangre. Y damos turno, y tan tranquilos. Y así, además, podemos matar el conejito este. Vale, parece que sí que es un mazo de fichas mono blanco el del oponente. No parece un mazo demasiado bueno, la verdad. O al menos mucho miedo no me está dando. Y ahora, podemos hacer la habilidad del dragón decadente, la de aventura quiero decir, o jugar el ferrorisco que siempre es una buena carta. Yo diría que probablemente lo más inteligente sea matar la liebre antes de que pueda protegerla, o juegue más liebres, o vete a saber qué. La matamos ya directamente, no nos preocupamos demasiado por ella, y tiraremos el dragón decadente. Como lo podemos hacer a velocidad instantánea, porque es un instantáneo y tal, lo haremos en su turno. Y las cartas las puedes jugar para siempre. Así que, vamos a dar turno simplemente. Y ahora viene el conecornio, el conejo gordo. Este sí que se hace grande y peligroso. Debería atacar el oponente, y yo voy a bloquear. No sé muy bien si ha sido correcto bloquear a la carta en lugar de a la ficha. Venga, hacemos esto. Haz objetivo a un oponente, pero ¿cuántos oponentes tengo? ¿Estamos tontos o qué? Las tierras las puedes jugar también, claro, no había caído en ello. Está bien jugar las tierras. Y ahora podemos jugar el propio dragón decadente, o el otro dragón que tenemos, el Atsushi. Yo creo que este dragón está bien, lo vamos a meter en mesa. El ocaso del sol blanco es una ira de dios, o sea, el rival lleva iras de dios. Ganas X vidas, creas X fichas de tokens 1-1 con toque mortal, y si X es 5 más, destruye todas las otras criaturas. Vale, 4-4, al cual estoy dispuesto a bloquear si ataca. Vamos, tranquilamente bloqueamos, nos quitamos una criatura que cada vez iba a ser más y más y más grande. Un problema, ¿no? A largo plazo. Vamos a hacer el ferrorisco y con el mana que nos lleva, que nos sobra, Atsushi. Vale, no me está gustando el mazo. Prefiero el mana. Sinceramente no me está gustando el mazo. ¿Por qué? Porque estoy jugando bichos random rojos negros y ya está. Y lo mismo me pasa como ayer, ¿no? Que no acababa de ver la posible explosividad del mazo. Ah, por cierto, necesitamos doble blanco para activar esto. Pero bueno, con las fichas de tesoro de Atsushi lo acabaremos consiguiendo. Vamos a jugar esta cosa. Vamos a jugar esto para robar-descartar. Y voy a atacar con el dragón porque quedarme bloqueando no creo que sea una buena idea. Vamos a descartar a la tierra que tenemos demasiadas. Está bastante bien este robo, pero bastante bien. Vamos a atacar con el dragoncito. La truana la dejo para bloquear. Lo más probable, al ser un mazo blanco, se va a decir justo eso. Es que el rival no nos destruye la criatura, sino que nos la exilie. ¡Pum! En toda la boca. Hemos jugado tierra de turno, ¿verdad? Vale, ahora esta emperatriz cerrante es un pequeño problema. Va a ser molesta, ¿eh? Vale, otro conejito por parte del rival. 5-5 ya. A ver cómo lo matamos. Bueno, tenemos... Si conseguimos un segundo mana blanco, y aún no tenemos... Vale. Guau, me empieza a preocupar un poquito. Pega muchísimo. Estamos todavía bien. Yo creo que estamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué me obliga a elegir un oponente si solamente tenemos un oponente? Vale, nuestro conejito también es bastante grande. Vale. Vale. Y voy a jugar el dragón para tener otro bloqueador más, que estoy un poquito preocupado, ¿vale? Damos turno, nos quedamos bloqueando. Nos quedan 13 de vida. No debería matarnos este turno el rival, el oponente. A ver si conseguimos atacar con el dragón decadente para generar una ficha de mana blanco. Hacemos Ocaso del Sol y le ganamos con su propia carta. Eso sí que va a ser divertido. 7-7 daña primero. No está mal. No me mates el dragón, por favor. Vale. Bueno, el bloqueo más fácil de mi vida. No teníamos muchas más opciones. Le vamos a matar la Emperatriz Arante para dejarlo sin permanentes, yo creo. Nuestro turno, ¿vale? Soquenzan es una carta interesante. Ojo, los tokens tienen más uno, más uno del... del Cornicornio este, del Conecornio, perdón. Venga, va. Voy a atacar con este aquí. Y con este aquí. Creamos la ficha de tesoro que necesitamos para tener dos manas blancos. Y ahora tiramos ya... Uy, también tenemos un Mondrag, por cierto. Segunda Emperatriz Arante por parte de nuestro oponente. Con la cual nos va a exiliar el dragón, supongo. Pero ya hizo su trabajo, ya puso la ficha de tesoro. Lo malo es que la Emperatriz Arante se queda viva, pero bueno. Le queda una carta en mano. Él también llevará Ocaso del Sol Blanco, ¿eh? O sea, es decir, en él también lleva no. Es con la carta con la que hemos triunfado. 5, a ver cuánto manas tenemos. 3 y 3, 6. 7, 8. Así que vamos a hacer de 6. Le voy a hacer todo lo que podamos. Así que mueren todas las criaturas y dejamos 6 tokens, un 1. Y creo que la Shokenzan... La voy a conservar en mano porque la podemos jugar, ¿no? Y por cierto, también podemos activar la habilidad de la cámara de coleccionista para poner una ficha de tesoro que antes no lo he dicho. No lo he pensado. O sea, el mazo del rival es bastante malo, ¿vale? Es un mazo muy meme. No es que sea malo, es que es un meme deck. Y nos está costando ganarle aún así. Tiene otra Emperatriz Arante, ¿eh? O sea, si ha puesto el token 2-2... Ah, bueno, sí la tiene, sí la tiene. No sé por qué la ha jugado en su fase principal, que necesidad tenía. ¿Qué hacemos? Esto es bueno, me han dicho. Vamos a robar... Es buenísimo este dragón. Las dos cartas son brutales, las dos cartas que te da. Vale, más llanuras nos viene bastante bien. Sacrificar dos artefactos o criaturas y le das indestructible, pero hay que pagar otros tres manas adicionales. Vamos a jugar el dragón de momento. O sea, el dragón, perdón, el Mondrag este. Y no, el ferrorisco de momento nos lo quedamos como permanente. Y no hacemos nada más. ¿Cómo ganamos esta partida? ¿Me lo podéis decir? Es tristísima esta partida, ¿no? No estoy viendo una victoria clara en ningún momento. Ataca con las dos criaturas, ¿vale? ¿Sabéis por qué? Porque va a tirar un efecto tipo ira de Dios. Vamos a bloquear ahí. A estas no pueden bloquear. Va a tirar un efecto ira de Dios. Y espero que no exilie, porque así al menos podemos salvar al Mondrag. Supongo que tiene otro caso, ¿no? El que le hemos tirado a nosotros, que era suyo. Que estará por aquí en algún sitio. No sé dónde ha ido a parar. Ahí está el caso del Sol Blanco. Crea otro token 2-2. ¿Ese es todo tu plan? Vale, parece que sí, que será todo su plan. Vamos a intentar profundizar un poquito en el mazo, ¿vale? Vamos a descartarnos la tierra. Ya sé que eso Kenzan puede ser medio útil y eso, pero bueno. Una montaña, genial. Y otro cosechador. Vamos a sacrificar también esto. Venga, va. ¿Cómo es posible robar tan mal? Vale, esto ya sí que son palabras mayores. Esto hay que matarlo. Lo vamos a matar ya. Bloquea solamente con una criatura, ¿vale? No quería atacar con los tokens. Y bueno, a lo mejor me he equivocado, ¿verdad? Voy a seguir simplemente desarrollando mi mesa un poquito. Un poco exponiéndome a su efecto ira de dios. No hemos jugado tierra de turno, por cierto, con su propia llenura. Y no voy a jugar nada más. Me voy a guardar en el exilio el dragón para jugarlo después. O el engullecarnes para jugarlo después. Creo que tenemos la partida en el bolsillo, ¿vale? Nos quedan 39 cartas en el mazo. De las cuales 4 son el reanimador masivo con el cual, pues, rellenamos la mesa otra vez completamente. Vuelve a perder emperatriz durante para poner el toque en la partida. Está murando porque se está largando. Pero es como una pelea de mendigos, ¿no? Como que ninguno acaba de cuajar, ¿verdad? Vamos a activar esta habilidad antes de hacer nada. Antes de ponernos en marcha. Atsushi me descartó pantano. Yo creo que voy a atacar con todo, simplemente. Es un ataque bastante fuerte. Y no deberíamos jugar nada más, ¿no? Si acaso a Atsushi. Sí, a Atsushi lo podemos jugar porque si tiene algún efecto irá de Dios. Bueno, incluso podemos sacrificar a Atsushi con el Mondrak. Uh, refuerzos decididos. Sacrificamos el Mondrak, ¿no? O sea, es decir, sacrificamos no, quiero decir. Sacrificamos dos artefactos y o criaturas, ¿verdad? Uno, dos. No debe sacrificar acturas, sacrificamos, le damos indestructible, nos cargamos sus bichillos. Y claro, no lo había pensado. Pero podemos sacrificar el propio Atsushi para que se dispare su habilidad. Ah, ¿queremos el equipo? No, yo creo que siempre va a ser mejor el mana que el equipo. El equipo no va a marcar demasiado la diferencia. Y le quedan 14 de vida, o sea, ya empezamos a acercarnos a ser letales. ¿No haces nada? Vale, parece que esta partida sí la vamos a poder ganar. Vamos a hacer lo mismo de antes. Robamos, descartamos, ponemos ficha de tesoro. Descartamos esto que entra girado y no lo quiero. Prefiero algo que entre enderezado en todo caso. Seguimos con esto, tenemos mana infinito. Descartamos la tierra una vez más. Y bueno, pues simplemente atacamos con todo. Que bloquee como quiera. No tenemos daño letal, ¿verdad? Porque puede bloquear a estos dos. Otra, pero ¿cuántas nos ha tirado? ¿Es la tercera o es la cuarta? Una, dos, tres, cuatro. Nos ha jugado las cuatro emperatrices errantes. Muy bien. Gana indestructible para siempre. ¿Se puede sacrificar a sí mismo? No. No se puede sacrificar a sí mismo. Era para evitar que ganase dos vidas el oponente. Por cierto, hemos ganado la partida con sus cartas. Con el Mondrag, que está por aquí. Y con el ocaso. ¡Ay, letal con el tóxico! Es cierto, ni me acordé del tóxico. Le hemos ganado con el veneno. Tristísimo. Hemos ganado la partida. Muy sobradamente, la verdad. Pero no hemos jugado a la carta estrella del mazo, que es la conquista. Así que vamos a jugar una partida más a ver si lo conseguimos. No me gusta el mazo, como decía desde el principio. De los últimos tres mazos, o cuatro mazos, que hemos jugado de los nuevos mazos posibles del Trono del Drain. Ha habido tres que no me han gustado. Y eso no me gusta. Me gusta traer los mazos que molan, mazos que ganan, mazos que funcionan y todo eso. Ya sé que son nuevas cartas y que son mazos nuevos que estamos probando, que estamos experimentando. Y que, bueno, no va a salir siempre todo bien. Puede salir bien, puede salir mal. Pero me da rabia, me da rabia, porque me gusta hacer cosas moronas. Bueno, nos enfrentamos a alguien que se llama Yuzam. Como una de las mejores criaturas de la historia del juego. La que tenemos por aquí. Ah, otra mano bastante buena. Podemos ir a por el ferrorisco, nos la quedamos. Podemos ir a por el ferrorisco de segundo turno y a Tsushi de tercero, que es una buena salida. Pero también va a depender un poco de la tierra que nos juegue el rival de primer turno, ¿vale? Si hace montaña, quizás la vanidad de la bruja sea lo que vamos a tener que jugar. Pero bueno, vamos a ver. Nada, casi seguro que siempre va a ser mejor el ferrorisco de primeras. Vamos a ver que el oponente ha hecho un pequeño mulligan. Una pena que los mapas de Magic, casi nunca se puede interactuar con ellos de ninguna manera. Fijaos que hago click. Ah, mira, esta puerta si se abre, menos mal algo salgo. Pero haces click en las cosas y prácticamente no ocurre nunca nada. Es una pena. Vale, vamos con los acantilados de filo negro. Y como os decía, mana blanco. El mana blanco es lo de siempre. El mana blanco tiende a exiliar las criaturas, no a matarlas. Lo cual hace que sea mucho peor a Tsushi. En cualquier caso, como nos hemos robado un etali, lo podemos llegar a jugar. Gracias a la aceleración de ferrorisco. Así que probaremos suerte con ello. Vamos a meter a Tsushi el siguiente turno en mesa. Y luego con el cosechador podemos descartar robar con la ficha de sangre y descartar etali. Y reanimarlo más adelante o lo que sea. Venga, va. ¿Qué está haciendo tantas vueltas? Blanco, verde, qué mazo de tokens, ¿no? Estoy viendo muchos mazos de tokens. A ver si me da tiempo y traigo un mazo de tokens en los próximos días. Mira, bueno, sí que tiene tres cosas con las que se interactúan en este... Dos cosas con las que se interactúan, no está mal. Podría ser peor. ¿Por qué está jugando tan lento nuestro oponente? ¿Qué está haciendo? Compañero con espíritus. Sigue, puede seguir siendo un mazo de encantamientos ahora. Vale, pues vamos. Tierra de turno. Hay que jugarla. Y Atsushi. Lo malo, nos lo va a exiliar el Atsushi. Y no vamos a poder sacar sus fichas ni nada de todo eso. Pero bueno, es lo que hay. O sea, no podemos hacer mucho. Esto es coste, ¿verdad? Sí, coste dos o menos. No es fuerza dos o menos que depende de la carta. A veces es así o no. Naturalista de Hukai. Vale, es un mazo de encantamientos. De momento no ha jugado ninguna carta de la nueva colección. Pero la vanidad de la bruja va a matar a ese Naturalista de Hukai. Así que... Osificación. Es lo que os decía. Es que es así. Eso ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Dragón decadente. No hemos robado tierra. Así que... Quiero... Quiero tierra, ¿vale? Aunque sea una llanura suya o una tierra doble suya, la quiero. Pues no ha salido. Pero esto nos va a dar la tierra que nos falta. Tierra doble roja negra. Vale, bueno. Algo es algo. Me habría gustado que nos diese una llanura para poder jugar su propia osificación contra el Naturalista de Hukai. Y ahora intentaremos matar con la vanidad de la bruja. De momento la osificación no podemos jugarlo porque no tenemos mana blanco. En comunión con los espíritus también por su parte. Con la cual no coge tierra, sino un encantamiento. Uno a uno. Contador más uno más uno. Y luego... Buah, esta carta es larguísima de texto. Y era muy mala. El Orochi este tocado por Kirin. Me sorprende que juegue esa carta al oponente. Katilda. Katilda es una carta muy potente, muy peligrosa. Hemos vuelto a no robar tierra. One more time. Vamos a volver a buscar tierra suya. Una tierra blanca. Por favor, danos una tierra blanca. Nos ha dado una tierra verde. Y me empieza a preocupar un poquito. Si robamos tierra, podemos jugar Etali. Hay que matar el naturalista de Jokai. Nos quedan 16 vidas, pero esto pega mucho. Katilda pega mucho y va a pegar más el siguiente turno. Entonces, aunque robemos... Bueno, claro, los dragones sí pueden bloquear a la Katilda. Es nuestra baza, nuestra principal baza ahora mismo. Qué pena no haber robado mana blanco. Qué mala suerte no haber robado mana blanco. También podemos hacer los cosechadores de diezmos de sangre para poner la ficha de sangre, sacrificarla, descartar, robar y ver si encontramos algo. Vale, ha hecho un rito de armonía un poco extraño. Para robar una carta. Esto pasa a ser 5-5. Y pegamos... Nos quedamos con 10 vidas. Vale. Podríamos llegar a morir el siguiente turno. Volvemos a no robar tierra. Ah, bueno, pero tenemos la ficha de tesoro. No me acuerdo... Ah, no, es de comida. De comida el primer turno. Sí, nada, es de comida. Nunca es de tesoro. Vale. Y no hemos robado la tierra que necesitábamos. Estamos casi muertos, ¿eh? Vamos con dragón decadente porque tenemos que bloquear. Vamos con... Con Sibarita de Voldaren. Y necesitamos una tierra. Espera, espera, espera. He dado turno antes de tiempo porque podríamos haber robado tierra este turno y haberla jugado con la ficha de sangre. Bueno, qué dábamos a hacer. Me he equivocado, ¿eh? Mal jugado por mí. ¿Nos descartaremos a Eptali o no? Nos descartaremos un cosechador. Tenemos que bloquear con el dragón para ganar tiempo únicamente. Vamos a ver qué es lo que hace el mazo de encantamientos del oponente. No es de los buenos y además no lleva ni una sola carta de las nuevas, lo cual es un poquito extraño. Porque se supone que en este evento de acceso anticipado la gente tendría que estar jugando de las cartas nuevas, ¿no? Vale, las apariciones encantadas, la verdad es que hemos salido fatal, ¿eh? Muy lentos, muy pesados. 9-9, no está mal. Bloqueamos para no quedarnos con un solo de vida. El rival gana 9 vidas, lo cual también es un problema. Y ojo, luego ya con esto, o sea, este es nuestro último turno, nuestra última oportunidad, ¿eh? Vamos a descartarnos una carta que va a ser un cosechador. Si robamos tierra podemos jugar etali. Espero no robar tierra justo ahora. Vale, tampoco la robábamos. Vale, ahora sí, tierra. Picha de malvados sobre la shibarita. Y podemos hacer etali. El problema, si nos pega con la voladora, perdemos. Así de sencillo. Pero si jugamos esto tampoco ganamos. Bueno, podemos hacer osificación sobre catilda. Venga, va. Ponemos ficha de tesoro con la truana. Osificación sobre una tierra básica. Hagamos mana blanco por aquí. Y el otro mana del propio bosque. Que no lo necesitamos para nada. Y nos cargamos un 9-9 que era bastante malo, bastante peligroso para nosotros. Y ahora podríamos jugar o bien el dragón. Sí, porque el dragón al atacar pone fichas de tesoro. Es un 4-4. Sería mejor, ¿verdad? Que el cosechador de demor de sangre, supongo. Veamos con el dragón. Y atacar no está en nuestros planes. En nuestros planes está bloqueada. De todas maneras no vamos a poder dar esta partida. Porque con los contadores más uno, más uno. El visitante generoso. Y los tokens de las apariciones encantadas. No vamos a poder pasar. Vale, pone Orochi. Orochi no es muy buena. Tiene que atacar para elegir una. O sea, poner un token 1-1. Que no hace nada. O un contador más uno, más uno. Después de exiliar una criatura de un cementerio. Me fastidia lo de que exilie criaturas de cementerio. Vale, archivista élfico. Primera vez que lo veo jugar. Y me parece que es muy bueno. Y nos juega otra catilda. Vale, a buenas horas llega esto. No tenemos un cementerio demasiado espectacular. Vale, nos tendríamos que descartar. Entonces nos descartamos a Etali. Con una ficha de sangre. Ahora espérate. Podemos dejar morir el dragón. Para que la ficha... No, pero claro, necesitamos la ficha de sangre. Necesitamos descartar. Venga, vamos a ello. No nos llega el maná, ¿verdad? Descartamos a Etali. Y no nos llega el maná porque ahora no tenemos 5 de maná. Tenemos 4 y 1-5. La ficha de comida esta me confunde un montón. Porque la confundo con una de tesoro siempre. Vale, si atacamos con el dragón. Nos lo va a bloquear claramente con catilda. O no, porque le va a dar miedo. Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me ataca? No bloqueo. Si bloquea, con lo cual gana otras 7 vidas más. Pero ahora hacemos esto. Pagamos automáticamente y sacrificamos todo. Todo lo que podamos sacrificar, incluida la osificación. Sí, incluida la osificación porque como catilda es legendaria, solamente puede tener una en mesa. Claro, pero la podrá jugar desde el cementerio. O sea, una cosa por otra. Bueno, llenamos la mesa. Vale, al final hemos conseguido el sueño. Que es hacer el gran hechizo, ¿no? El gran hechizo, este de aquí, conquista de los caballeros liche y recuperar las criaturas del cementerio. Lo malo es que ahora puede jugar esto desde el cementerio y encantar a una criatura. Pero bueno, es lo que hay. Ah, vale. Podemos jugar otra conquista o unas apariciones encantadas. Nos da igual. Ninguna de ellas nos vale. Bueno, espérate. Salvo porque podemos hacer la conquista y sacrificar el propio etali. Y claro, las dos cartas se ve que hay que jugarlas. Ah, no, claro, no nos sirve para nada. Qué mala suerte. No sale otra conquista. Digo, no, no. La conquista solamente es como negociar. Te permite sacrificar artefactos, encantamientos o fichas. Nada más. Que quieres sacrificar el propio etali para volver a jugarlo. Pero no funciona así, ¿no? Perdemos igualmente. Pone ahora a Catilda sobre alguna de estas cosas y es que no podemos frenarlo. Nada, buena partida. Creo que me gustaría poder rendirme, pero vamos a dejar que el rival juegue su partida y ya luego nos rendimos. No tenemos forma de acabar con estas Catildas. Ahí está. La juega sobre Orochi, contadores más uno más uno, la fiesta de la espuma. Esto crece todavía más. De hecho, si ataca ni voy a bloquear. Me como el daño y ya está. Me doy por vencido. Ganas tú. Tú ganas. Es que además gana 9 y 11. Gana 20 vidas, sube a 57 y yo gano pegando. No podemos ganar. Así que nada, aquí me rindo. Aquí se acabó la grabación de este vídeo, este mazo. No me ha gustado, ya lo he dicho desde el principio. No me ha acabado de convencer del todo. Lo puliremos, lo veremos. Yo creo que en el futuro acabará siendo un mazo bueno, pero habrá que encontrar el combo, la sinergia o la estructura buena de mazo que haga que esto funcione. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Ya hemos perdido. No, no. Hora siempre. No, no. 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 Gracias por ver el video